Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cualo de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 18 de junio de 2015. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.1394 con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.1415, 20 la zona de los máximos del día hasta el momento, 1.1445 y los máximos del día 15 de mayo pasado en 1.1465. Los soportes 1.1355, 1.1330, 1.1305. Los indicadores con señales alcistas, ya algo atenuadas por una sobrecompra que presenta la moneda europea y un estocástico agotado en esta instancia del mercado, pero con una aceleración fuerte que por ahora no implica o por lo menos no presenta cambios de tendencia inminentes. Todo está dado para que al quiebre de 1.1420 pueda extender sus ganancias el euro a la zona de 1.1445. La libra esterlina tanto cotiza a 1.5911, un máximo que no tocaba desde noviembre del año pasado con tendencia claramente al cista gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección en 1.5935, 1.5980, 1.60 y 1.6035 valores que parecían impensables hace muy pocos días y que ahora la libra está mostrando sin demasiadas dificultades. Los soportes 1.5865, 1.5840, 1.5815 con indicadores que, bueno, claro, presentan una fuerte sobrecompra de la moneda británica en estas horas, una aceleración en dirección alcista que está dando velocidad al movimiento en esa dirección de este par, pero también, decía, muy sobrecomprado y con un inminente cambio de dirección, por lo menos en el muy corto plazo, más allá de que pueda, seguiré ganando posiciones la libra en las próximas horas. El dólar yen, por su parte, cotiza 1.2263 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas el precio encontró soporte. En la media móvil exponencial de 200 periodos en estas últimas horas, los soportes que siguen son 1.2240, 1.2215, 1.2180 en dirección al cista, la zona D, 1.2280 cercana al precio actual, 1.2310, 1.2345, los indicadores con un momento que acelera fuertemente en dirección bajista en estas horas y que puede darle o mostrar que la velocidad del yen no va a cambiar y que puede acelerar en su favor en las próximas horas. Medido con Fibonacci, el último movimiento al cista, tenemos un 50% que está a punto de tocar en la zona de 1.2235 y un 61.8% todavía algo lejano, en la zona de 1.2155. En cuanto al dólar canadiense, cotiza en estos momentos a 1.2163 frente al dólar con un máximo que no tocaba desde el día 19 de mayo pasado, tiene soporte siguiendo la dinámica de gráfico de 4 horas en 1.2120, 1.2080 y 1.2045, al alza 1.22005, 1.2230, 1.2255, los indicadores con señales claramente bajistas que están indicando un probable movimiento favorable al lunes en las próximas horas, una bandera de continuación de tendencia, una bandera invertida de la cual habíamos hablado el día de ayer, está teniendo lugar en estas horas y el primer objetivo no va a tardar en ser descansado en la zona de 1.2125. El dólar austariano en tanto cotiza 0.7825, en estos 26 ahora, ante el dólar con un gráfico de 4 horas que también se posiciona al alza con objetivos en 0.7840, 0.7860, 0.7880 los soportes, 0.7795, 0.7770 y 0.7735. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, algo poco usual, en el momento RSI estocástico manteniendo sendas, señales alcistas con una media móvil de 20 períodos que queda atrás y ya apuntando en dirección alcista y con todo para ganar para el OCI en las próximas horas, de modo que puede haber ganancias, bueno, importantes de la moneda australiana que toca máximos del día 26 de mayo en estas últimas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana abierta.